Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de StarCraft 2. Hoy vamos a poner marcador, creo que va 2, no, perdón, 3, 2, ¿vale? 3-2, ganando Innovation. 3-2 gana Innovation a Serral, ojito, punto de partido, es al mejor de 7, así que el que gane 4 partidas es el que se lleva el game, el que se lleva el partido en general, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos a Serral en la parte inferior derecha, Serral de color rojo, y en la parte superior izquierda tenemos a Innovation, ¿vale? Con el canario aquí de fondo, con Terranazur, ¿vale? Bueno, tíos, vamos a empezar a hablar de algunas cosillas, ¿vale? Unas cosillas son, me he cambiado el router, me han vuelto a cambiar el router los de mi compañía de internet porque me volvía a ir mal la conexión, es increíble, he cambiado ya 3 veces de router, han venido 200 veces los técnicos, lo que le pasa a mi internet es un misterio, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Un momento, chicos. Tengo calor, cete. Bueno, chicos, los miembros del canal, ya sabéis, podéis escribirme a mi Twitter, a mi Instagram o por Discord, ¿vale? Para pedirme el link al grupo privado que tenemos de Telegram, os lo digo para que lo sepáis, todos, tíos. Bueno, vamos a ver cómo abren ambos jugadores, de momento estamos viendo cómo el Terran está haciendo el clásico, clásico, clásico Reaper Expand, no sé esta partida qué tal funcionará, no sé qué tal va, espero que sea una partida digna de este canal y digna de vosotros, seguramente que sí, aunque bueno, me vais a jugar a mí, así que tampoco es que sea muy digno en ese sentido, pero bueno, es lo que hay, chicos, es lo que hay. Bueno, estamos en el minuto 2.10 y fijaros que va a haber ya una tercera casi. No me gusta que los Zerg pongan aquí la tercera, porque son muy vulnerables a los drops, muy vulnerables al dropear aquí y volver aquí, y es un coñazo para el Zerg, pero bueno, él sabrá ser al dios Zerg por excelencia, aunque está de vacaciones últimamente, tenemos doble gate, perdón, doble rack y está haciendo 2-1, 1 probablemente, innovation, así que seguramente quiere hacer algún tipo de drop temprano, temprano el Terran, es probable, aunque bueno, nunca se sabe. De momento este Reaper está dando todo el scout que necesita, sabe que hay una tercera ya seguramente, vamos a ver, no, no sabe de la tercera, la va a saber ahora mismo. Está yendo a verificar esta tercera, no la ha visto, no la ha visto, vamos a ver, ahora va a venir aquí, sí que la va a ver, sin ningún problema, efectivamente, veis la tercera ahí, va primero aquí porque es lo normal, que ponga el Zerg aquí a la tercera, ya os digo, es mejor siempre estar en línea que no hacer un triángulo, porque ya os digo que para el drop sufrís más desde el punto de vista hacer protos, lo que sea, ¿vale? Yo muchas veces me equivoco y lo pongo igual de mal, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, pues un Reaper que va a seguir scauteando toda la vida, bueno, o no, porque fijaros que bien le ha cerrado aquí con los links, esta posición es por donde sube el Reaper, pero bueno, si tapas aquí con los links y la reina va por abajo, ojito que puede hasta peligrar su vida. Tenemos 26 obreros contra 32, la cosa, la cosa marcha. La cosa marcha. Vale, es que estaba ahí pensando, tíos, hoy es un día, es un día que, un día de locos, porque estuve grabando esto, está ahora mismo amaneciendo, digamos, ¿vale? Y es muy temprano, y hoy va a ser un día de locos, porque tengo muchas cosas que hacer. Muy divertidas todas. De hecho, quiero jugar Star Trek 2. Dentro de mis planes, dentro de mi planning del día, hasta jugar Star Trek 2. Aunque últimamente estoy jugando solo por equipos, la verdad. Y creo que, no digo que voy a abandonar el 1 vs 1, pero... Es que, tíos, tengo un problema. Es que quiero subir al canal y jugar la saga Batman. Y, claro, cuando me termine el Zelda y tal. O sea que, claro, entonces, el tiempo para el 1 vs 1 se limita bastante. Yo puedo seguir cateando, ese es un problema. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Con el tiempo, siempre juego, al final siempre acabo jugando. Bueno, tenemos un drop. Este es el drop que vaticinamos. Ahí hay un marine que viene... Y que, ojito, porque puede ver aquí. Este es el drop que vaticinamos y que, donde puede tener un pequeño problema Serral, aunque es cierto que tiene cuatro reinas ya pegando. Claro, si el split de las reinas es brutal. Lo está viendo venir. Y mucho cuidado porque van a bajar los marines e intentar hacer algún tipo de daño aquí. Vamos a ver. Este es el problema. Tienes cinco reinas, seis reinas para defender este drop. Pero no tienes links. Y si los... Porque estaban aquí arriba defendiendo el futuro. Bueno, siento que cae esa reina. No, no va a caer. Que bien, que bien, que bien. Ahí van a caer un montón de links. Mucho cuidado. Los recoge, los recoge y se va hacia arriba, tíos. Mucho cuidado. Este es el problema que tenemos ahora. Y es que estos marines, mientras bajan, se van a ir recuperando tranquilamente de vida. Y tenemos un montón de perros. Ya veremos si esos perros son suficientes para hacer daño. Y se va. Directamente va a pensar en irse. Se va. No quiere seguir haciendo daño. Mientras tanto, fijaros que tiene aquí puesta la tercera, el Terran, con el 1-1. Esta composición de ejército es un poquito diferente a lo que hemos visto en las partidas anteriores. Aunque, bueno, la composición no es que sea diferente, sino la estrategia en sí. Está haciendo un centro de mando. Vamos a ver si empieza a poner tanques. Vemos más medebag y más marines. Por lo tanto, no estamos viendo los tanques tan famosos que me gustan tanto últimamente desde el punto de vista Terran. Me parecen brutales. Entonces, estas rocas tienen que abrirse. Tiene que tener más espacio la colmena para poder expandir su basurilla. Es llamado Crypto. He ofendido a los Cards, seguramente, diciendo basurilla esto. Ellos verán esto y lo verán como gloria bendita. Yo, para mí, es basurilla. Acerquemos un poquito la vista, hombre. Y nada, pues seguimos viendo un poquito. Cerlin Reina es con lo que se defiende, fijaros, minutos, seis y medio. Y es de lo que va la partida. Cerlin Reina para defender y jugar a macro desde el punto de vista Cer. Ahora tenemos Vanes, que se acaba de hacer el edificio. Tenemos el 2 de defensa y el 1 de ataque cuerpo a cuerpo. El 1-1 a punto de tenerlo ya desde el punto de vista Terran. Un arsenal en producción. Más racks. Y por fin empezamos a ver los tanques. Vamos a ver cuántos tanques hay fuera. De momento no hay ningún tanque. Tenemos 4 medevac y 30 marines. Y por fin sea el primer tanque en el minuto 7. Aquí seguimos con los 4 medevac que va a intentar hacer algún tipo de daño a mayores. Vamos a ver si lo consigue. No lo va a conseguir. Si consigue posarse puede ser un gran problema. Y no veis que lo está haciendo genial, pero también lo está haciendo fenomenalmente bien Serra. Dez, fijaros que está consiguiendo defenderse y no lo tiene nada fácil. No lo tiene nada fácil, aunque fijaros que la tropa que tiene ahora mismo... Uy, ahí acaba de perder bastante, chicos. ¿Cuánto ha perdido ahí? 21 marines fuera. Han perdido los dos más o menos los mismos recursos, pero recordad que el Cer puede recoger un poquito más. Este tanque acaba de llevarse dos bajas. Y ha hecho bastante daño de área a los Cerlings cercanos. Y bueno, fijaros que ahora parece que el Cer es el que quiere llevar un poquito la iniciativa de la partida. Vamos a ver ese tanque. Vamos a ver ese tanque. Se quita en Ranes brutal. Fuego amigo, fuego amigo, fuego amigo, fuego amigo, fuego amigo. Y va a perder el tanque de abajo. Y seguramente defienda. Va a defender sin ningún problema. Y ojito porque mirad ahora los recursos perdidos. Se acaba de poner muy por debajo. O sea, va ganando Innovation. Acaba de perder mucho. 86 Links ahí y un Bane. Mucho cuidado. Porque la cosa se empieza a complicar. Ya estamos llegando en estos momentos de partida. Donde a partir de aquí se va a decidir si la partida va a durar o no. ¿Vale? Siguen los drops todo el rato. Ahora tenemos cuarta base para el Terran. Lo que pasa es que me extraña la poca cantidad de tanques que está haciendo Innovation. No sé. No me gusta. No me gusta. Desde el punto de vista Terran no me gusta. ¿Qué quiero decir? Desde el punto de vista Terran me parece que tiene ventaja. Yo creo que tiene ventaja. O sea, para mí el fuerte del Terran ahora mismo, el fuerte del Terran es que es capaz de tener una gran defensa, un gran ataque y unos grandes drops. Pero Innovation en esta partida me da la sensación de que está apostando todo por el drop. Está haciendo todo por el drop. No está haciendo lo que la partida anterior. Asediar con tanques y luego dropear o cosas así. Está solamente basando su estrategia en los drops. Y Serral se está defendiendo súper bien porque al final solamente basar tu estrategia en un punto, que es en este caso el drop. A niveles normales puede funcionar, pero yo creo que a este nivel tienes que saber hacer mucho daño. Porque si no, el Cerran es poco a poco. Una, dos, tres, cuatro, cinco bases. La quinta ya la tiene prácticamente hecha. Tiene 80 obreros Serral. Está jugando a macro perfectamente. Y solo está haciendo Limbane. No le hace falta nada más para poder defenderse de esta situación. Sin embargo el Terran, bueno, pues tampoco va mal. Porque fijaros, está poniendo ahora su cuarta base. En ese sentido van igualados. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos ya el creep casi en la cara del Terran. Este creep ahora mismo puede ser muy agobiante desde el punto de vista Terran. Pero no hay que preocuparse mucho. Tenemos ya unas cuantas hidras en juego. Bastantes hidras. Esta es la composición de ejército que os digo que a mí me gusta para ser Fer. Para jugar contra Terran, ¿vale? Esta composición me parece buenísima, ¿vale? Y muy fácil de usar. Porque es botón derecho A, excepto cuando ya eres un pro. Que entonces incluso apuntas a qué enemigos quieres que exploten los banes, mueves las hidras. Todo tiene su complejidad, ¿eh? O sea, el botón derecho A está muy bien decirlo, pero todo tiene su grandísima complejidad. Al margen de que la sepáis ver o no. Y bueno. Ya veremos si esta cantidad de tanques, si esta cantidad de defensa de marines. Recordar que los marines van a estar dentro de poco al 3-3. Ya tenemos unos cuantos beepers. Los beepers son los que dan la superioridad estratégica en cuanto a tanques, ¿vale? En cuanto a tanques se refiere. Porque bueno, pues puedes... Oquito que ahí ese tanque se está poniendo las botas. ¿Cuántas bajas? Lleva cinco bajas. Por aquí vienen unos cuantos marines que intentan hacer algún tipo de drop. Pero fijaros que la situación del creep hace que en estos momentos tenga gran visibilidad Serral. Y tenga todo el mapa realmente a su disposición. Pero ya hemos visto en otras partidas que eso da relativamente igual. Aquí va a empezar a tirar un scan y se va a poner las botas. Las botas del creep. Fijaros, se ha llevado 27 tumores ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si consigo rodearle. Oquito que el fuego amigo de los tanques puede perjudicar un poquito. Fijaros, fíjate ese gitandan. Está siendo brutalmente doloroso para el Ter. Pero esas hidras ahora añaden un DPS adicional que por lo menos algo pega. Algo pega. Tiene que expandir por aquí el creep si quieres perdurar. Y por aquí tenemos justo esta medva que está empezando a caer. Que hay una medva por ahí abajo. Y Serral me da la sensación de que está bien posicionado en la partida. Tenemos una fortaleza planetaria para la cuarta base del Terran. Tenemos una quinta base ya construida. Y mientras tanto el Cer sigue jugando a 1, 2, 3, 4, 5, a 6 bases. Esta base la acaba de construir ahora. Que ya tiene aquí unos cuantos trabajadores. Un par de gases. 84 obreros tiene el Terran. 1, 2, 2, 1. Fijaros que las mejoras del Cer se están estancando. Ya tenemos Brutalor en producción. Mucho cuidado. Fijaros que cantidad de Brutalor. Hidras. Bueno, 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 bueno. Esas cucas van a empezar a tanquear y llegan los Brutalor. Pero estos vikingos. Es cierto que hay 5 vikingos ya. Cosa que me sorprende bastante. 5 vikingos. 6 vikingos. Me sorprende bastante. Fijaros que los GT Lord se van a llevar por delante un montón de tanques. Lo que pasa es que esos vikingos ahora mismo están... Bueno, 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 bueno. Los vipers. Los vipers se acaban de llevar a un solo vikingo. Echan la habilidad del viper de daño en área. Fijaros que hace bastante daño. Y, bueno, han sido las siguidas. Y, ojito, porque esos GT Lord van a volver a hacer bastante daño. Ese daño área de los tanques. Tienen que empezar a pensar en levantar los tanques. Y consigue defenderse, yo creo. Aquí en Novision hay un impasse. Está consiguiendo defender. Los GT Lord tienen que ir hacia atrás. Y tenemos el 3-3 en producción para el Zerg. Ya tenemos el 3-3 para el Terran. Y 48 Lynx más en producción. Va a intentar romper estas rocas para tener un flanco más desde donde atacar. Y estas reinas pueden sufrir muchísimo daño en esplaz de estos tanques, de estos marines. Ojito que ahí se le está pudiendo ir. Las reinas son bastante importantes en esta composición del Zerg. Porque son lo que tanquea realmente son las reinas. Porque curan los GT Lords. Y además tanquean bastante los golpes de los tanques. Vamos a ver, vamos a ver. Ojito que tienen los banes. Madre mía, estás explotando todo, tío. Estás explotando todo. Pero yo creo que va a conseguir defender. Va a conseguir defender Innovation. Estamos en el minuto 13. Va a conseguir defender sin ningún problema. Se va para atrás. Echa para atrás al Zerg. La pestilencia a Zerg que llega hasta sus dominios. Ya tenemos dos Ghost fuera. Fuera. Y fijaros en el suple. Va por encima ahora mismo de Innovation. Pero esto es punto de partido. Esto es punto de partido. Si gana esta partida de Innovation, hasta luego. Bueno, esas hidras, fijaros. Este DPS de las hidras es maravillosamente productivo para un Zerg. Mientras todo lo demás le está tanqueando. Estas hidras están pegando muchísimo. Porque en este caso están un poquito mal. Ahora sí se lleva esa medebar. Esta base puede ser cancelada. Bueno, va a cancelar esta base y se va a llevar 12 obreros. Mucho cuidado porque aquí sí que ha hecho un poquito de daño. Vamos a ver si es capaz de llevarse esta base. Esta base se la va a llevar Serral. Esta está aquí bien protegida. Y ahora mismo ligeramente pone encima el Zerg. Aunque mirar el minimapa es una locura. El minimapa es de locos ahora mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta es la séptima base del Zerg. Ya tenemos 7 bases. Esta partida ya en minuto 15, 7 bases. No llegamos al minuto 15 y ya tiene la séptima base puesta. Fijaros lo que significa esto, tíos. Y el Terran, bueno, está haciendo aquí una... No sé si es su quinta, una, dos... Tiene cuatro, pero no sé si tiene alguna base más por ahí. Haciendo de mula. Toda la cantidad de mulas. Es que es brutal. Tiene muchísimos obreros también el Terran. Y fijaros la producción del Terran. Está en un pequeño supli-block. Tiene un montonazo de barracas. Tanques de una sola fábrica. Es lo que me está fallando. Desde el punto de vista, ya os digo, desde el punto de vista Terran, me está fallando el tema tanques. Veo muy pocos tanques. Por ejemplo, aquí ahora mismo solamente hay dos. Veo mucho MM, pero sin tanques. Los tanques, ya os digo, yo creo que son la maldita clave de esta raza ahora mismo. Ahora mismo. Claro, los tanques solos no valen para nada. Y sin embargo, pienso que el MM solo, bueno, sí te puede valer. Puede valer, claro, una composición muy buena. Pero con una disposición de tanques, cobra una dimensión brutal, pero brutal. Bueno, vamos a ver. Está aquí poniendo una torre de sensores. Ya sabéis, esta torre que es como muestro. Veis en el minimapa un círculo muy grande. Eso es porque detecta todo lo que se acerca dentro de ese rango. Esta séptima base ya está construida. Y fijaos que, bueno, mientras tanto el Terran, ¿qué está haciendo? Está acumulando básicamente gas. Fijaos, tenemos 2600 de gas. Es el banco de gas que tiene. Lo más importante en el late game es tener el gas asegurado, relativamente asegurado. Y lo que está ocurriendo ahora, chicos, es que estamos en una fase del late game ya. Estamos en el minuto 16, aunque parezca mentira. Sobre todo para los viejos seguidores de este juego. Ahora mismo esto es late. ¿Vale? Late claramente. La cosa es, en el late game vamos a empezar a ver, sobre todo, Ghost desde el punto de vista Terran, si es que los hace. Y, bueno, va a haber aquí una especie de baile entre Ghost, GG Lords y todo este rollo, tíos. Tenemos fortaleza planetaria en esta base. Ya a partir de ahora, fijaros que el Terran se está curando en salud y está poniendo fortalezas por todo el rato. Fijaros que están al lado recogiendo el uno del otro. Esto es de risa. Por aquí en la parte inferior viene un pequeño destacamento. Va a cancelar esta base. Muy probablemente. La ha cancelado en el último segundo. La ha cancelado en el último segundo. Tiene scan. Y, bueno, fijaros como todo en el mini mapa se empieza a mover. Por aquí estos links van a intentar... Bueno, ahí va a perder absolutamente todos los marines. Mientras tanto, fijaros como el Zerg es muy osado, muy, muy osado. Y está expandiéndose prácticamente en la casa del Terran. Aquí un par de tanques posicionados hacen que esta base ya deje de existir, amigos. Pero, bueno, fijaros en la parte superior. Tiene que cancelar todas las esporas. Y llegan los Vipers. Llegan los Vipers antes que cualquier tropa. Y se tiene que ir hacia atrás porque, fijaros, esta situación puede ser bastante complicada para el Terran. Llegan los Gigi Lords por la parte superior. Vamos a mirar bien el mini mapa. Vamos a alejar la vista. Perdón, ya estaba alejada. Esos Gigi Lords... Yo lo llamo Brutlins o Chungalins. Lo que lanzan los Gigi Lords. Los señores de la Prole. Señores de la Prole tenemos unos cuantos, ¿eh? Vamos a ver unidades. Nueve señores de la Prole. Treinta vanes. Trece hidras. Y cuarenta y tres links. Estamos al 200-200 por parte de ambos jugadores. Y ahora es cuando van a empezar a venir las tortas. Porque, fijaros, esto es de coña. Esto es de coña. Fijaros, es el mapa que tiene ahora mismo Serral. Esto es de coña. La cantidad de bases que tiene. No puede ni siquiera... Bueno, bueno, bueno. Ojito que aquí puede intentar incluso denegar esa base con estos flings. Tiene un montón de tanques, pero en un tanque no sé yo si van a ser suficientes. Ese tanque cae. Ese tanque cae. Ojito, ese liberador que también va a caer. Se va a llevar incluso las torretas. Si quisiera, ahí Serral podría llevarse las torretas. Estoy mirando... No sé por qué se va, sinceramente. Este es lo que les decía, la posición de tanques. Este tanque va a empezar a caer. Vale. Sobre... Bueno, ese lleva un pequeño golpe de fuego, amigo. Y esta base, pues... Pues que no se va a poder posar, porque está el Kriz. Fijaros. Y viene por aquí todo el ejército CERC. Vamos a ver, en la parte superior tiene otra parte del ejército. Mucho cuidado con eso. Y vamos a ver si decide meterse o no meterse Serral hasta el fondo. Fijaros. Solamente hay un tanque. Es que son muy pocos tanques. Y a pesar de eso, estas torres están haciendo un buen trabajo. Está echando patadas. Es un poquito de intimidación, más que de cualquier otro tipo. No consigue posicionar aquí esta base. Esta base es muy importante que la coja el Terran. Muy, muy importante. Todo el tiempo que le deniegue... Acaba de snipear ese tumor. Y gracias al snipeo de este tumor, no va a poder... Va a retroceder este Kripp. Lo que pasa es que tenemos aquí otro tumor, que es muy importante. Y ojito que ese scan no lo he llegado a percibir. No lo he llegado a percibir. Mucho cuidado. Ahora sí, otro segundo scan. Ya sí que va a empezar a poder poner esta base. Y bueno, todo este tiempo es tiempo que ha ganado Serral realmente. Tiene 4000 de gas. Y yo creo que va ligeramente por delante. Aunque ya os digo que en este juego puede pasar cualquier cosa. Ya tenemos unos cuantos envilecedores que van a intentar snipear. Mira qué cantidad de ghost. Esto es lo que os dije que iba a pasar. Esto es lo que os dije que iba a pasar. Tengo ganas de ver a un Protoss jugar en una serie tan épica como estas, tíos. Pero últimamente no veo, tío, Protoss. No sé qué leches pasa. Si escucháis el piano, perdonadme, ¿vale? Si os molesta es que están... Hemos llamado a un técnico, no, a un afinador de pianos. A un luthierro. Y nos está afinando el piano. Y lleva un buen rato, tíos. Lleva ya dos horas, por lo menos. Bueno, pues la partida estamos en el minuto 20. Ahora es super late, ¿vale? Esto ya es super late game. Hay que nombrarlo así. Ojito con esas esporas. Tiene que intentar movilizarse hacia delante ahora mismo. Bueno, vamos a ver esa nuque. Aquí va a caer una nuque. Es que esta posición, tío, en este mapa... Fijaros, tío, nuque aquí. Es que esto está claro. Es que esto ya lo llevo viendo yo ya un montón de tiempo, tíos. Esa nuque o ese gas es una cosa de locos, tío. Es lo normal ya. Acaba de cancelar esa nuque. Gracias a simplemente con moverlo. Acaba de cancelar la nuque. Bueno, hay que estar super atentos. Yo me como todas las nuques que me echéis en los TCTs. Y jugando por equipos me las como todas, ¿vale? No las veo nunca, tíos. Es una cosa de locos, pero es así. Y bueno, ha conseguido estabilizar esta base el Terran. Así que tiene vida. Tiene vida el Terran. O sea, el Terran no podía dejarse... Joder, no sé qué leches pasa aquí a la cámara. No sé qué leches le pasa últimamente. No sé... El equipo de no va bien. Bueno, esta base era muy importante para el Terran porque era lo que le va a dar un poquito de vidilla. Esto está relativamente escondido. Tenemos una nuque. Una nuque en la parte superior. Mientras está por la inferior un pequeño ataque. Hay que fijar en la cantidad de vanes. Bueno, bueno, bueno. Ahí tiene que retroceder un poquito. Este liberador está haciendo bastante daño. Y bueno, vamos a ver. Esos imbelezadores van a acabar perfectamente con los liberadores. No tiene prácticamente marines. Ahí podría haberse tirado tranquilamente. Y mucho cuidado porque esto puede tirar un fungal cuando venga por aquí. Un fungal y ese fungal puede ser muy doloroso. Y ya estamos empezando a ver el baile de las nuques y los gigilords junto con las esporas. Es que esto es una mierda, tío. O sea, desde el punto de vista de hacer, tíos, tener que estar moviendo esporas, moviéndose por todos lados. Me parece un poco locura. Y el terreno, bueno, está un poquito más estancado, más posicionado. Tanques, bueno, liberadores en posición de defensa. Y ojito, pues aquí tenemos un pequeño engage. Que va a hacer que... Bueno, pues esto va a hacer que esta base caiga, amigos. Bueno, podéis pausar el vídeo justo aquí y ponerme en la caja de comentarios quién pensáis que va a ganar esta partida. ¿Vale? Tenéis que ponérmelo, ¿vale? Chicos, a ver quién creéis que puede ganar. Ojito, aquí tenemos el fungal fusionado con el ataque de área. Y ojito, porque tiene un montón de viper. Tiene un montón de envidiocedores. Y los gigilords están pudiendo acabar con los tanques de abajo, ¿eh? Los vikingos no están snipeando suficientemente bien. Bueno, 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 bueno. Ojito que se le puede estar escapando aquí la batalla por el aire al Terran, que acaba de perder todos los vikingos. Fijaros, esos gigilords están haciendo bastante daño. Y llegan los ghost. Llegan los ghost. Perdón, que se me va la cámara. Llegan los ghost. Y es aquí cuando puede empezar a subir. Ojito con ese fungal. ¡Qué bueno ese fungal, amigos! Sigue tirando fungal. Van a empezar a caer todos los ghost. Me acuerdo yo cuando los fungal paraban totalmente las unidades. ¿Qué recuerdos? Fungal más vanes. Era una locura, tíos. Era bastante bonito de ver. Y un montón de marauder en la parte inferior junto con un montón de torretas. Junto con la fortaleza planetaria. Parece que ahora mismo está la cosa más o menos segura. Piu menos. Aquí tenemos esta base volando. Porque quiere posarse aquí en algún momento de su vida. Y poco a poco, no sé. No sé cómo lo veréis vosotros. 700 APM de nuestro compañero Serral. Están en igualdad de mejoras. Fijaros que va a tener el 3-3 dentro de muy poco. En las unidades mecánicas. El Terran. Va a caer una nuke. Efectivamente esa nuke cae. Y ¡pumba! Rompe algunos tumores. Y enseguida se vuelve a posar. Recordad que lanzar nukes es muy divertido. Pero cuesta dinero. Cuesta pasta, amigos. Cuesta bastante pasta. Y mucho cuidado con esto. Porque esta nuke puede caer. Esta nuke puede volver a caer. Vamos a ver si logra posicionar muy bien. Si logra posicionar bastante bien. Y mientras tanto, fijaos. Quiere asegurar esta base. Serral quiere asegurar esta base. Quiere ganar esta batalla por desgaste. Y ojito porque esta nuke va a volver a caer. Bueno, no sé si va a llegar a caer. Pero bueno, en este caso tiene aquí un scan. Y ojito con esta nuke. ¡Pum! Vale, solamente cae una espora. Mucho cuidado porque las nukes parecen una tontería. Pero como te pillan el ejército, te ponen fino filipino, ¿eh? Fino filipino. Bueno, por la parte inferior. ¿Quiere esa base? Esa base no puede coger la Serral. Lo sabe el Terran y tiene que intentar atacarla. Vamos a ver. Tenemos ese hit and run de... Bueno. Del Terran, vamos hacia adelante. Vamos a ver qué tal esos impactos de los banners. Bueno, este Fungal de aquí arriba está haciendo la mal... ¡Wow! Que bien lo ha hecho Serral ahí. Este Fungal estaba aquí esperando todo el rato para poder ser utilizado. Lo ha hecho genial. Pero a pesar de haberlo hecho genial, fijaros que el Terran consigue llevarse un poquito una mini victoria. De ahí es muy probable que esta base caiga. Pero más que recoger tú, es muy importante que no la coja el Terran. Vamos a ver si es capaz de llevarse ese liberador. Con ese liberador fuera ya la cosa pinta diferente. Va a caer aquí otra nuque. Y mientras tanto por aquí hay un engage, ya os digo, importante. Han sobrado unos cuantos marines. Aquí puede caer otra nuque. Muchísimo cuidado también con esa nuque que puede hacer muchísimo daño. Esta nuque se puede llevar prácticamente estos obreros, ¿vale? Todos los que hay aquí. Lo está viendo y los va a apartar. Va a apartar... No, 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 no. Bueno, se salva uno obrero, se salvan todos los obreros excepto uno. Se han llevado tres. Aquí puede caer otra. Y fijaros que va a volver a intentar el asalto al tren del dinero, que es esta base ahora mismo. Esta base ahora mismo es lo que está perjudicando sobre todo al Terran. Porque tiene esta de aquí, que no puede hacer nada del Terran. Y también tiene esta de aquí, que tampoco puede... De momento no parece que puede hacer absolutamente nada. Innovation. Vamos a ver si lo consigue. Un montón de vikingos. Para intentar frenar todas las tropas aéreas del Zerg. Estos GG Lords, estos envilecedores, junto con los Infestors, pueden ser un grandísimo problema. Y van dos nuques, ¿eh? Una nuque aquí, o esta ha sido cancelada. Así que, no sé, han cancelado las dos nuques. Creo, ¿eh? Bueno, ojito... Ahí estás perdiendo mucho, amigo Serral. Muy bien. Fijaros que viene ya con obreros. Se va a tirar hacia adelante con todo. Y en esta base, pase lo que pase, porque sabe que si no consigue esta base, puede ser que pierda la partida. Esas hitlas van a hacer bastante daño adicional. Y se tiene que retirar. Efectivamente, se tiene que retirar. Innovation se lleva esta base. Pero fijaros que vienen los Vipers y los Envilecedores. Vienen los Vipers y los Envilecedores. Y incluso los GG Lords y los Infestors parece que cogen una posición un poquito más retrasada. Viene con todo. Y ojito con estos vans. Que en cuantísimo dolor están haciendo los vans. Que los hit and running. No veis que me está siendo extremadamente bueno. No va a poder salvar esa base. Ha disminuido las tropas Zerg. Pero... Fijaros, tiene aquí un montón de obreros preparados para empezar a recoger. Porque es que tiene que recoger. Como sea, tiene que recoger. Tiene aquí un Zangano enterrado. Cuánto problema. Cuánto incordio es esto para un... Para un Terran también. Bueno, y mientras tanto por aquí llegan los GG Lords. Mucho cuidado porque estos Ghosts son un peligro constante ahora mismo. Un peligro constante. Fijaros, fijaros, fijaros ahí. Bueno, 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 bueno. Van a empezar a caer. Fijaros, están nipeando. Están nipeando. Las Reinas caen. Los Infestors son muy peligrosos. Los Infestors son muy peligrosos. Acaban de dar de lleno a todos los Ghosts. Ha fallado el EMP. Ha vuelto a fallar el EMP. Solamente ha afectado a dos Infestors. Mucho cuidado porque aquí puede perderlo todo. Tenemos esta base que no la puede posar porque está toda su atención. Está ahora mismo en la defensa de la parte superior del mapa. Otra partida épica, tíos. Ya vamos por el minuto 28. Ya se está liando Parda otra vez esto, tíos. Se está volviendo a liar Parda. Y ojito porque estos Banners van a defender. Yo creo que esta situación, madre mía, como pierda todo aquí. Como pierda todo aquí el Terran se le va a escapar la partida. Qué cantidad de mulas, pero qué locura es esta. Tiene que recoger, tiene que ganar tiempo para que esas mulas recojan. No va a poder, no va a poder, no va a poder. Tiene que venir con más tropa al Cerr. No tiene nada el Terran, no tiene nada con qué defender estas mulas. Va a perder todas estas mulas. Dios, qué cantidad del Incan se le va a desplomar. El Incan totalmente a Innovation. Minuto 28 se le está desplomando la partida ahora mismo al jugador Terran. Y mientras tanto, Serral lavándose las manos porque sabe que acaba de acabar con, no sé, 2000 de Incan. Tranquilamente, Innovation, que se acaba de quedar en 900. Creo que tenía 3500 de Incan hace un momento. Se acaba de quedar en 900. Innovation lo ha intentado, lo ha intentado. Sabe que esta es una... Que recoja esta base es muy clave para el Terran ahora mismo. Y va a volver a intentarlo, fijaros. Mientras tanto, fijaros que Serral está acabando con casi toda la recolección de sus bases. Ya no tiene prácticamente a recolección en ningún sitio. Aquí sí le quedan bastantes minerales. Y no tiene, o sea, fijaros que tiene 1700 de Incan. ¿Por qué es que tenga una barbaridad? Tiene que salvar a los obreros. Y mientras tanto, fijaros que en la parte superior vienen los GG Lords a acabar con todo lo que quiera. Pirurín, pompe. Tenemos 5600 de Gaz Vespeno para Serral. Eso es un banco de Gaz muy importante, tíos. Es muy, muy importante. Tiene que recoger de esta base. Serral podría recoger tranquilamente de ahí, la verdad. No sé si se ha llegado a dar cuenta. Y vuelve a tener un Incan de 2000. Fijaros. Vuelve a tirar 700 millones de mulas. Y vuelve a subir el mineral como si no hubiera un mañana. Tenemos 3200, 3500 de mineral. 3400. Fijaros la locura de Incan que le va a dar estas mulas durante este ratito. Es muchísimo. Mientras tanto, en la parte superior tenemos aquí un montón de tropa Zerg que está acabando con los centros de mando. Recordad que estos centros de mando sirven para tirar estas mulas. Por lo tanto, que pierdas el terro puede ser peligroso. Puede ser bastante peligroso. La tropa Terran está por aquí. No creo que le preocupe demasiado. Esa es porción. Y los scans también dependen de estos centros de mando. Bueno, aquí tiene unos cuantos obreros. Yo os digo. Tiene que plantearse recoger de esta base. No sé por qué no recoger de aquí. Podría recoger perfectamente de aquí. Ya tiene 12. Vale, perfecto. Ya me ha oído Serral. Y ya tiene 12 puestos aquí. Así que el Incan del Serral va a empezar a subir. Fijaros la diferencia ahora. Es brutal a favor del Terran. Pero brutal. Bueno, le va a quitar la recolección. Le va a quitar la recolección en gallo. Ojo que ese tanque puede incluso caer. No cae, tío. Los chungalins no hacen prácticamente daño. No sé si le han bajado el daño hace poco o algo, tío. Pero me da la sensación de que quita bastante menos ahora los chungalins. No lo sé. Acaba de desaparecer ahí con ese tancazo. Bueno, bueno, bueno. Quito porque fijaros este daño que fue a hacer en área durante un ratito. Vale, se da cuenta. Innovation. Y acaba de haber un pequeño fuego amigo. Estos pobres marines han muerto por la radiación de la explosión nuclear. Y bueno, esta base ya tiene todo lo que iba a dar. Que son... Ya está, tío. Es que ya no le queda más mineral. Ahora tenemos un problema de recolección en el mapa. Y es que fijaros que solamente queda esta base, que sí que está recogiendo bien. Esta base, que también está recogiendo bien. Y ya no hay mineral prácticamente. Aquí un poquito. Pero ya prácticamente no hay mineral. Y volvemos a tener el problema de que, bueno, pues de que no hay recursos en el mapa. Sin embargo, fijaros que Serral tiene 5000 de gas. Ese gas es muy, muy, muy importante, tíos. Un par de mulas. Van a recoger esta beta de mineral súper rápido junto con esta. Y un destacamento de marines se va hacia adelante porque quiere intentar llevarse los trabajadores de esta base. Vamos a ver si lo consigue porque fijaros que no hay nadie que pueda aquí defender absolutamente nada. Y mucho cuidado que caen esas esporas. Tiene que defender de alguna manera esta situación porque ahí van a empezar a perder un montón de obreros. Y se va para atrás porque no quiere perder nada. Vuelve a recoger. No pasa nada, tíos. Por la parte superior acaba de caer esta base. Pero fijaros que esta base ya prácticamente no recogía. Muy bien, muy buena pinza por parte del Terran. Que ha distraído por la parte norte para atacar por la parte sur. Estoy halao. Antes tenía el calor y ahora tengo las manos heladas, tíos. Hace fresquete aquí en Vigo, eh. Os lo digo. Bueno, estos GG Lords van a empezar a hacer ataques poco a poco. Bueno, mucho cuidado porque a partir de aquí se nos viene un poquito... Ya lo de perder tropas está mal visto, tíos. Perder tropas ahora es perder prácticamente la partida, ¿vale? Porque no hay recursos como para volver a reponer esas tropas, esas unidades. Entonces perder ahora mismo a esos vikingos que acaba de perder InnoVision puede ser capital. Bueno, tenemos una parte... Bueno, 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 ojito, ojito, ojito. Esos vanes pueden hacer mucho daño. ¡Oh, dios mío, dios mío, dios mío, dios mío! Que va a pillar totalmente en muy mala posición, en muy mala posición. Alterran esos vanes, han valido su peso en oro, tíos, su peso en oro. Vamos a ver recursos perdidos en general. Ha perdido un poquito más el Cerf, pero muy poco más. De hecho ha perdido mucho Gas Innovation. Con eso, con recursos perdidos, es como podemos hacer un pequeño resumen de cómo va la partida, tíos. Así que, bueno, yo creo que va ganando Serral, sinceramente. Creo que está, poco a poco, se está trabajando la partida muy, muy bien. Y está consiguiendo... Bueno, pues... Pues llevárselo, tíos, llevárselo. Bueno, estos marines no pueden caer con el ataque automático. Os quito fijaros cómo snipea esos... Bueno, 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 mientras snipea, mientras snipea las mierdas esas. Bueno, 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 bueno. Ah, vale, vale. Es el control mental para llevárselos. Porque molaría muchísimo hacer el control mental y tirar aquí un EMP. Y joder a todos los marines, pero claro, a todos los Ghosts, pero son muy difíciles. Muy difícil. Vamos a ver esos Tungalín, qué tal. Estas esporas son muy importantes porque son los que están salvaguardando todo el rato a los GG Lords. Bueno, vuelve a recoger de esta base un poquito. Fijaros, tiene 170 de gas que recoger. Y aquí hay como unos 700 de mineral. Recoge también de aquí. Fijaros, 1.600 de Incan. No tiene Incan de ningún tipo el Terran. El Terran tiene lo que tiene. Y ahora mismo esto es una guerra de desgaste. Lo que pasa es que fijaros, le odio. Está abduciendo. Está abduciendo. Bueno, bueno, acaba de perder toda la energía con esos EMPs. Qué bueno ese EMP se ha lanzado. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Serran, porque cuando abduces con los Piper, te pueden tirar en el EMP y puedes acabar prácticamente con todo. ¿Se acaba de llevar la base completa? Acaba de destrozarse esa base. O sea, no que cae. Claro, es que hay muchas cosas que hacer. Es que esto es la leche, tío. Hay muchas cosas que hacer, que es salvar las esporas. Y bueno, impedir que esto explote. Pero claro, es fácil de decir. Bueno, fijaros. Fijaros. Buah, qué bien. Buah, qué rápido Innovation. Qué rápido Innovation en quitar el vikingo enemigo. Y se lo lleva. Finalmente cae Sanuke. Se lo lleva. Se lo está llevando poco a poco. Se está llevando tropas. Recordad que el banco tiene cierto de Incan de gas Serran. Pero porque ahora mismo el banco que tiene es superior. Bueno, oh, Dios mío. Esos Fungal. Esos Fungal son muy dolorosos, tío. Se está haciendo muchísimo daño. Acaba de perder prácticamente toda la tropa. Y fijaros que sigue echando Fungal. No se puede ni ir de ahí con esos Fungal. Fijaros en la cantidad de daño. Buah, Dios. Ya no solamente el daño que hace el Fungal, que hace poquito daño. Pero es que, estratégicamente, te acercas a él. No puede huir el terreno. No puede hacer hit and run. Y eso te quita toda la ventaja que tiene esta composición de ejércitos, chicos. Los Digilore están empezando a hacer bastante daño. Ya no tiene con qué frenar. No tiene reinas, pero no le hace falta ni siquiera. Yo creo que salvar... Dios, Dios, Dios. Es vikingo. Es que... Bueno, bueno, bueno. Fuego, amigo. Explosión de todo. Madre mía. Qué locura, tío. Qué locura, tío. O sea, bombas nucleares. Mi creo. Se quitan en el último segundo. Quita el vikingo y explota el vikingo con la nuque. Madre mía. Es que esto es la leche, tíos. Bueno, esta base ya no recoge de ningún sitio. Está recogiendo mineral de aquí. Y lo sabe. Está echando scan por todos lados para saber cuánto está recogiendo. Sabe que recoge. Sabe que recoge algo. Pero recoge. Tenemos 900 de Incan. Cero de Incan. Tiene el Terran. Cero. Y ojito porque aquí sigue viniendo una gran presión. Le queda poca tropa. Le queda muy poca tropa a Innovation. Yo no sé si realmente es que tiene 1800 de mineral y 3000 de gas. Esta partida, salvo muchísimas desgracias, se la va a llevar el Ter. Fijaros que se tira con todo. Se tira con todo. Vamos a ver. El Fungar está haciendo muchísimo daño. El Piper. Dios, explota todo. Los Chungalins. GG. Madre mía, tíos. Madre mía. Madre mía. Bueno, partidaza. Se acaba de poner 3-3 la cosa. 3-3 la cosa. Así que solo queda una partida. Solo queda una partida que la veremos otro día. Porque esta ha sido muy larga. 37 minutos. Y la cosa está súper emocionante. Súper, súper emocionante. Chicos, espero que os esté gustando mucho también esta serie. Si es así, ya sabéis. Podéis darle al like. Suscribiros. Dejadme comentarios. En general, muchos. Muchos comentarios. Cada minuto un comentario, ¿vale? Y nada. Y nos vemos en el próximo vídeo, tíos. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina